Llegando al espejo Tal vez encuentre allí con la esencia del canto Chacarera sin fin Carnavales me han visto, vengo a darme la piel En los montes del alma, marcado dentro del hombre Hoy quisiera contarte, pa' que te acuerdes de ayer En los idios de raza, tan solo por no querer Chacarera sin fin, ven haciendo mi fe Santiago y hoy del Esteco, hacha mis pies No querer para la muerte, he despiadado y cruel Hoy Salamanca de nuevo, he de nacer de frente Bailarines y cantores, artesanos del amor Alfareros, llamadores, cultura del Esteco Tengo un búho en mi pecho, sabiduría ancestral Hoy cantando en la noche, enfocado del sistema Chacarera, origen, ven haciendo mi fe Santiago y hoy del Esteco, con tu pacha mis pies Bueno, muy bien para la gente de San Pedro que se ha venido Próximamente andaremos por ahí en el festival Muy buenas noches para todos Aquí a mi izquierda Está Nico Brantán en el bombo Del barrio Los Inmigrantes Allá, en la zona sur de Santiago A mi derecha Pompón Fasola En el bongo de la ciudad de Termas de Riondo Donde se baila mucho La Guaracha También aquí a mi derecha El pájaro de la guitarra Chingolo Suárez Bueno, el bilumbro del Esteco En esta nueva formación Hace poquito que estamos Vamos tratando de afilar el hacha un poquito más Vamos a hacer ahora Una samba voy a hacer Se llama Vive Cada Momento Y a esta samba la tengo que dedicar Perdón, no recuerdo Pero está dedicada A ver Nicolás Vive Cada Momento Vive Cada Momento Sueña con la libertad De tus manos y el canto De tu baile su rezo Y compasión ancestral Vuelve tus ojos Y despliega su luz Que mientras llorabas La paz en ti sembró Que te empapé la lluvia Que en abril se enamoró De un poeta en desvelo Y dos cierpes en el tiempo Que resuelve en copla y sol Vuela a lo lejos Hacia lo eterno el amor Y redescubre la más sublime flor ¡Ay, soledad! Yo he visto tus ojos negros Hormido entre sus cabellos Enrujaban mis noches Buscarlo hacerme olvidar Samba, no dejes Que te fumes de adiós Llega a mi amarra Y quédate en su corazón Vaya monte adentro Cuida su verde esplendor Y el sanchayo Sabiendo El hombre es un misterio No es más que una ilusión ¡Ay, Pachamama! Que no se quiebre tu voz Tú eres abrigo, alimento, vida y canción ¡Ay, arrancas rojizas! Van guiando tu caudal Y unos chandos maquianos Arriando dorados Al llegar la oración Inmenso río Sobre su vientre morón Refresca mis ansias De andar y dar amor ¡Ay, soledad! Yo he visto tus ojos negros Hormido entre sus cabellos En brujamón Y noches buscando Hacerme olvidar Samba, no dejes Que te fumes de adiós Llega a mi pueblo Y quédate Corazón Oh, 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 oh ¡Ay, olá, oh, oh, oh! un poquitito más de retorno a la voz Llenan de noches gritos lejanos rota la luna, tiembla de miedo algún charco que salga mal, llaman campanas los hombres quieren matarse empuñando un arma ya no se ríen vete su leña cada una vez en que el río desde su arena solo los niños pan de la tierra son las semillas pasen las nuevas cosechas si señor con la que no se han venido en mi Que afuera gritan Las aves grises buscando llevarse un alba Sobre los techos y han hecho nido Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido 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 Abraza de abrazo Del monte a las ciudades Cuando sueña la noche, inspirando cantares Siempre escucha que esta es la onda, historias populares Anunciando las fiestas, chacareras y bailes Un violinero quitando penales del alma y sus alitrales Si hoy estoy muy callado, se ha que andar en el aire Una coprita llevando mensajes del monte a las ciudades Soles amanecidos, a cual eran dormidos Dulces secretos que enseñen camino a los que no están vencidos ¡Santiagueña la siesta y por ella curtidos Los chilicotes jugando en la arena a orillitas del río! Cuentan que es iniciado Salamanquero bendito Sus ilusiones a cambio de dones a su paile ha vendido Y besos quebrachales del lachero castigo Su lloro enferma vengando la sangre de sus hermanos caídos Yo seguiré cantando una realidad aparte Bruja de olvidos hacia el recordante Renatos ancestrales A Santiago Canto Entre picadas rechiflas en agosto el viento norte Gine un crefina luceando entre su canto tu nombre Tu nombre tiene calor de las siestas de febrero ¡A firmeza de quebracho! ¡A firmeza de quebracho! ¡De voltear los hacheros! ¡Ay Cacuy hermano mío! ¡No abandones a este pueblo! ¡Porque Cacuy hoy volverse la historia que éste escribimos! ¡Por eso digo Santiago! ¡Santiagueño grito y vuelo! ¡Desde el monte con espinas al color de tus misterios! Y los pájaros del fuego con mil leyendas al vuelo ¡No le cantaría el dolor de los que se han ido lejos! ¡Y el violín que sometía hoy retosa de contento! ¡Ya no digan amorigen arrodillarse de nuevo! ¡No! 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 Me llama el índice de laurea silenciando mi interior Hoy hilando altivas luces tal como fluyó este mundo Hay bailarinas que viajan sobre la danza haciendo Intentando sus visiones, lanzando sin temor Chacarera, hoy te canto, aborigen del lugar Floreciendo en rebeliones y asumiendo conciencia Adentro, me llama el índice de laurea silenciando mi interior Hoy hilando antiguas luces tal como fluyó este mundo Sueño al guerrero impecable que busca la libertad Su linaje es esta herencia partiendo la realidad Utopía que me lleva, pobre fuego y hastío Si se pierde mi presencia seré solo un canto vivo Chacarera, hoy te canto, aborigen del lugar Floreciendo en rebeliones y asumiendo conciencia Floreciendo en rebeliones y asumiendo conciencia Floreciendo en rebeliones y asumiendo conciencia ¡Hala de la audiencia! ¡Chacarera de la audiencia! Floreciendo en rebeliones y asumiendo conciencia ¡Eso es esto! Un tronco vivo conciencia Floreciendo en rebeliones y asumiendo conciencia Tiempo de carnaval ¡Otra! ¡Ven! Misiones caribidenses Están mutando en un rito Que mi cuerpo es sol ardiente Que aviva la luz del grito Que habita en todos los hombres Entregados a un suplicio Intuyendo a un sendero ¡Ay, cuando cruzarás El umbral al ensueño Que ilumina el andar Reposando en chavizas Entre mi sol y chañar Mágico, trance, peleda Amiduría y esencia Canta hechizado del monte Baila el luto con la tierra A siete voces al cielo Palicho de libertad Sama de Llanural De Dormino Coronel Lugones Y Leoquedo Torres Un pilar de nuestro folclore Para los insomnios de las noches largas Los malamos Los malamos nacen En el sal y tras Las estrellas Vacan a besan la tierra Con el santiagueño El sol siempre estará Las estrellas Vacan a besan la tierra Con el santiagueño Dios siempre estará En los bombos Grita la carne del bosque Junto a la guitarra Madurao cantar Santiago es llanura Que crece y camina Con una vida La sus sueños andan Santiago es llanura Que crece y camina Con una vida La sus sueños andan En la salabaca El violín del diablo En los reza bailes De lesa patear Cadencía de Sama Volarle el pañuelo En la serramada De hay un carnaval Noche santiagueña Se brujen leyenda Noche santiagueña Para enamorar Se alivian las penas Y el dolor bracero Las ausencias largas Y la soledad Para los que vuelven Del éxodo triste Una chacarera Una chacarera Del polvardal Para los que vuelven Del éxodo triste Una chacarera Del polvardal Cantando y bailando Los cloyos del pago Bajo los aleros Amanecerá Cuando la torcaza Del alba regrese Junto a los fogones Junto a los fogones Los encontrarán Cuando la torcaza Del alba regrese Junto a los fogones Los encontrarán En la salabaca El violín del diablo En los besabailes Del zapatear Cadencia de salabola Del pañuelo En la serramada De algún carnaval Noche santiagueña Se brujen leyenda Noche santiagueña Para enamorar El violín del diablo O sabemos El violín del diablo Noche santiagueña Alvia En la serramada 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 Del amor En la serramada En la ser�ricta En la serramada ¡Gracias! 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 Una ilusión que es pasajera, que va en contra de la verdad. En años, los ricos, los pobres, son gente que habrás de escuchar. Igual la trampa es para todos, pero se puede escapar. Y hoy estoy de vuelta aquí, donde ni el vuelto te dan. Las propinas del amor son igual que el que las da. Y el que las va a recibir, la cara del que las da. Y el que las da. Las propinas del amor son igual que el que las da. Las propinas del amor son igual que el que las da. Las propinas del amor son igual que el que las da. Las propinas del amor son igual que el que las da. Las propinas del amor son igual que el que las da. Las propinas del amor son igual que el que las da. Y en contra de la verdad, lo que la vida son igual que el que las da. Y en contra de la verdad estoy de vuelta aquí, donde ni el vuelto te da. Las propinas del amor son igual que el que las da. El que las va a recibir la cara del que las da El que las va a recibir la cara del que las da